vamos a ver vamos a ver qué tal este juego de qué tal no qué tal está seguro se llama y ahí es un parece que va a ser un chute indie para variar los objetivos muchos me gusta y nada vamos a empezar en el modo de campaña en un puesto el mando y hangar laboratorio espacial espacial militar centro de inteligencia artificial de armas de desarrollo de armas la tarea está hecha he encontrado una forma de lo mejor solo estaba en inglés en ruso y no sé que hay otro idioma así que creo que el juego es ruso escape from the laboratory esto que es la navecita está bien porque llevo las dos cosas la navecita no vale para nada hombre tiras yo con la nave, la nave no vale para nada creo es que no, no, no vale para nada pero ahora no me quiero llegar por nada de hecho es raro que vea que si va a ser un shooter así normal y pero ahora no es va a cambiar ahora se ha operado que tengo que entrar ahí si si vale, logro continúa no vale, a ver quita esto eh disparar hostia le disparo vale, el disparo es este tío lo otro no se que era una especie de bomba mira, la navecita esa no se que representa hace un rayo muerto a ver no puedo disparar eso ahora no se que representa no se que representa no se que representa por ahora no es muy difícil por ahora si te va por vida o por energía que nos pueden dar más de un golpe no lo sé, prefiero que no me den por ahora por ahora no, prefiero que no me den siempre pero que me tocará digo yo me pica la cabeza vale la X es el rayo, parece que dispongo de la ruta mira, ya no se va a obligar a pasar bueno uy, esta parece una escena la nave chica esa no se le pinta no se lo logro para salir del Stargate y dejar el sistema de libertad no se lo logro 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 lo que digo que a esto se le va rápido la olla eh, me ha gustado me ha gustado y tan rápido que es que de un golpe te mata no se lo logro 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 lo mismo con esto lo puedo golpe vale vale no aquí hay una buena destana de la ruta La nave se mueve bastante rápido, tío. Es lo que pasa. Pero no es que salgan muchos enemigos, a la vez, ni muchas manos. Necesito menos disparos. Eso es una mierda, tío, en verdad. Es que se mueve demasiado la nave, para mi gusto. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, está bien. Ahora, vamos ahora. Bueno, me callo porque me mata. Mierda, había uno ahí, no me acuerdo. Este tiene que pegar un... un repunte de piru de cadena. Me he acostumbrado a que los juegos de nave sean tan asequibles, si de primera. Bueno, aunque tampoco llevo muchas pantallas, lo mismo esto es eso. Y si ahora te vamos a hacer para que te haga ilusiones y luego pim 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 pim. Puede ser, es que hay juegos que lo hacen. Te deja avanzar un poquito y luego... no sé si tienes cuyón. No sé si este es el caso. Ahora lo que digo, que la bomba es malísima. Me la podía haber ahorrado. Es que el equipo que tiene no me gusta nada. No. 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 Creo que me han dado y no me han pasado, osea que si es que va por energía, lo que me ha ido a la hora y no me ha ido a la hora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!